De acá debían de camino a darnos la mano en el festival más solidario del país que es el Chaco, el Trichaco. Así que gracias. ¿Qué? ¿Tienen algo para darme a mí? A la bandera de acá, que identifica usted. A Román. Es la bandera que tiene que ir al Trichaco, la bandera que nos identifica a todos los violenses, la bandera de la ciudad. Es para usted y para que la tenga allá en el Trichaco. ¡Bravo! Intendente, este se hacía pasar por Intendente allá. El Intendente de Salta. Este ha saludado a todos los políticos. Yo soy el Intendente de Viales. De Sucin, no sé de qué partido. Armó un partido, no sé cómo se llamaba el partido. ¿Qué armó este? Tenía tal pedo que armó uno. Era para allá, no era para el Trichaco. SLC, algo así era el partido. A ver, S, S, somos, L, los, T, era, tomadores. Somos los tomadores A y B, me corta, Viales. Somos los tomadores Viales. Y el señor, este, ¿ha ido para el Trichaco o no? Sí, no lo he de conocer. Todos son bien dominados, este, de acá. Vamos a ver. Sí. A ver, Mochano, ¿te han dejado ir? ¿Te dejan ir o no? Para que comamos buenas a todos. Ahí estamos. Bueno, gracias. Gracias, pequeño. Hasta la próxima. Bueno. Hasta que vayamos de vuelta. Vente, hermano. Ahí dale a... Muchísimas gracias. Ese la vende, ese. No, gracias a usted. Ah, bueno, hay que... Ahí lucho el... Sí, sí, sí. No, no, pero yo vengo acá y andamos para llevar. ¡Viva el camino! ¡Viva el camino! ¿Campeona de qué? ¿De los asadores o qué? ¿Eso es trofeo campeona de los asadores? Eso es porque no haya hecho el asado yo. Felicitaciones. ¿Qué decís, Pascual? Los tiramos para la mierda los dos, eso, nosotros. Pero nosotros son buenos para el guiso. Carrero, hermano. Ahí no nos gana nadie para un buen guiso. Hermano, ha sido un gusto. Gracias a todos. Lo hemos pasado bien. Formosa, veía un cartel de Formosa. Un abrazo a todos, Formosa. Ahí está, ahí está. Andan paseando los formoseños. Han perdido estos lechos de asado acá, seguro han perdido. Pero estos son buenos para enlazar los ajenos. Abrazo a todos. Muchas gracias. No me piden.